¿Vos quieres que yo me juegue esta casa en un juego de cartas? Aposté la casa. ¿Qué la perdí? Ay, mamá. Te lo dije, chocaste con el árbol. Sí, fue por capearme ese pingüino que iba cruzando la calle. ¿Cuál pingüino, Tony? ¡Exacto! ¿Cuál pingüino? ¿Cuál bus? ¿Cuál? Aquí dice Isidoro Camacho, propietario. Vos tienes que pagar el alquiler como un pensionario más. Así es que cayendo. Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.